¡Muchas gracias! 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 Quiero escuchar el chalazo de ustedes que andan pegando Quiero escuchar el tambor que viene te tocando Quiero escuchar el chalazo de ustedes que andan pegando Y que se haga el zapatazo de Buelmes a Maulipas Se llama, siguen los pendientes, dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra Brasair! ¡Cuándo es la quinceañera! ¡Buine the sun! ¡Ay que no se pierda! ¡Que no se pierda la quinceañera! ¡Porque la van a querer cobrar como nueva! La boca me duele a ajo y las patas a puro queso Si cada ocho días me baño, no sé por qué pasa eso La boca me duele a ajo y las patas a puro queso Si cada ocho días me baño, no sé por qué pasa eso Ay, 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 qué va a pasar Mi vieja ya no me quiere porque me salgo a tomar Ay, 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 qué voy a hacer Yo no dejo la tomada aunque cambie de mujer Vamos a ver cómo viene la quinceañera Rodríguez Ahora, suelo, 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 suelo El agua es para los barcos y el jabón para la ropa Pa' que me quieren bañado, si todavía no me toca El agua es para los barcos y el jabón para la ropa Pa' que me quieren bañado, si todavía no me toca Ay, 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 qué va a pasar Mi vieja ya no me quiere porque me salgo a bailar Ay, 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 qué voy a hacer Yo no dejo la bailada aunque cambie de mujer A ver, queremos un bañete que vea con la quinceañera Bueno, ¿qué se va a bailar de vuelta? ¿Un valiente o una valiente? ¿Nadie? De rodillas también, quizá todo aquí Hombre o mujer ¿Dónde sale? ¡Viene, viene! ¡Júntese, primo! ¡Júntese! ¡Ahí le va la moto, dice! ¡Sácalo! ¡Ahí le va la moto, dice! Un tequilita doble porque me siento tumbao Y es esta maldita mota que me trae acelerao Le fumo, le fumo, le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo, más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo, más se me antoja ¿Dónde están las amigas? ¡A ver, dónde están las amigas de América! ¿Dónde están las amigas de América? ¡De ese vuelo, de ese vuelo! ¡A ver, dónde están las amigas de América! ¡A ver, dónde están las amigas de América! ¡Nos vemos! ¡A ver, dónde están las amigas de América! Entre más le fumo, más se me antoja Y que se oiga el zapatazo de Güemes, Tamaulipas Uno, dos, tres ¡No se oye! ¡Súbele, ingeniero este! Muy verde la marihuana, amarillo el resistol Muy rojo traigo los ojos, porque marihuana soy Muy verde la marihuana, amarillo el resistol Muy rojo traigo los ojos, porque marihuana soy Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Y entre más le fumo, más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Y entre más le fumo, más se me antoja Vamos a hacer una fila Y América, ¿dónde está tu mami y tu papi? Ingeniero Bueno, con la tía mitotera, mira, ven Aquí con ella No, van a hacer una así Y todos van a hacer una fila y la van a dirigir ella Vamos a hacer una víbora de la mar aquí Aquí Tú con ella, una víbora de la mar aquí Todos atrás de Carqui Una fila, todos, todos atrás Morro Morro Se llama la muta, dice Háganse por acá Háganse por acá Háganse por acá Están bailando por abajo de la quinceñera Por la víbora de la mar de la quinceñera ¿Dónde están? Ahí va, ahí va Ahí van los hombres Espérenme, primo Nomás que los hombres pasan de rodillas En San Carlos pasan de rodillas No se van a rajar Y las mujeres en San Carlos también pasan de rodillas Y las de Victoria Muy verde la marihuana Amarillo el resistor Muy rojo traigo los ojos Porque marihuana soy Muy verde la marihuana Amarillo el resistor Muy rojo traigo los ojos Porque marihuana soy Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Y entre más le fumo Más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo Más se me antoja Se llama Ay, le va la marihuana Para la quinceñera, dice Que sí, lo fumo, le fumo a la pinche mota La marihuana Ahí viene el diablo Tallillo Con su lente y cuatro hermanos Dice que se va a llevar a todos los bariguanos Alguien es diablo, mañadeo Con su lente y cuatro hermanos Dice que se va a llevar a todos los bariguanos Se me ocurre y cantaba la rana Cantaba los besos de la marihuana Se me ocurre y cantaba la rana Cantaba los besos de la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con su corrente colorado sin lado La boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con su corrente colorado sin lado La boca reseca, reseca Se me ocurre y cantaba la rana Que se haga el zapatazo a la quinceñera Sola, sola Vamos a enviarles más y más temas por ahí para que sigan bailando Se llama Los refranes Los refranes dice Esas son las inspiraciones de Mario Hernández Me corrieron peleares porque no supe bailar Me vino y me vino y faltan morir para que aprendí a zapatear Acá me sobraron piernas que me caigan y seguidas Ay, ay, ay Cielo dice la fada El cielo le caiga sobre la en Judea Que nace en Paz a amar El cielo le caiga sobre la en Judea Que nace en Paz a amar Música 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 Vamos a seguir grabando esta noche el rumbo de cumbias, de las cumbias con sabor alinares, de las primeras grabaciones para todos ustedes, se llama el Chimpun Chimpun dice Gracias por ver el video 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 Gracias Y esta noche Quedamos Gracias por ver el video Y ¡Vale ¡Vale Y ¡Vale 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 Y ¡Vale 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 Vale